Hoy acá en el Cantón Los Jasmines se va a desarrollar una competencia atlética que consta aproximadamente de 11 kilómetros. La invitación especial para que usted disfrute por supuesto acompañado de Canal 4 Televisión de Occidente de este evento atlético que hace historia acá en este bello cantón enigmático, por cierto, del Valle de la Esmeralda. Deseándole a cada uno de ustedes que disfruten de las diferentes actividades sociales y deportivas, celebrando nuestras fiestas patronales, que Dios los bendiga. Mire, la verdad es que ya todo está ya planificado, ya las inscripciones ya están hechas y hay otros últimos atletas que están viniéndose a inscribir y ya están inscritos. ¿Cuántos atletas estarán participando aproximadamente en esta competencia? Aproximadamente serán como 100 a 120 atletas en las dos categorías. Y también le vamos a dar la oportunidad a señoritas que son amantes al atletismo para que ellos también alegren esta carrera que se está haciendo. ¡Suscríbete! 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 Sí, estamos en nuestro terreno ahí, y gracias a toda la gente de Llano Grande que tuvieron con aplausos ahí, eso motiva a uno, ¿verdad? ¿Emocionado cuando pasaste por la escuela? Sí, emocionado porque ya venía solo, ¿verdad? Y hay competencia, pero sé que en la cuesta se lo mejor. Primeramente, gracias a Dios, gracias a Dios que nos da un día más, y gracias a Dios me mantuve adelante, y contento, feliz, porque no estaba entre mis planes, que se me atracaba un poquito el aire, pero gracias a Dios, satisfecho lo que se hizo, luché hasta el final, y gracias a Dios mi primo entró primero y a segundo, y satisfecho, y gracias a ustedes por la entrevista. Sí, gracias a Dios, me fue bien en el trayecto, y primeramente Dios, confío en Dios, volver a retomar mi nivel, y a esta carrera se la dedicó a Reyes Marroquín, mi entrenador que en paz descanse. Algo muy importante, una competencia con mucha cuesta de retorno hacia la meta, pero gracias a Dios se logra sortear y llegas en primera posición. Pues gracias a Dios ando siendo contenta porque sí lo sentí un poco fácil. Una fiesta deportiva se vivió acá en el Cantón Los Jazmines, 11 kilómetros aproximadamente de recorrido. Vivimos una fiesta deportiva, pero también nos deleitamos, nos deleitamos con esos parajes especiales del Valle de la Esmeralda. Felicidades a los organizadores, porque se vivió una fiesta acá en este Cantón Eremático del Valle de la Esmeralda. Reportó para Cuatro News, Giovanni Robles, Eric DeLeo.